No feel, para la girl que le gusta el damn Mini mini si anda el pili Mala no pegatela tu chiqui Flexi baby girl ya está y muevele Mini mini si anda el pili Mini mini Diki, es mandando ma Diki, buen tiende, buen party Mala no pegatela tu chiqui Hay que ver que ir me gustan Hay que ver que irme